Bueno, y en el tema de las gasolineras hay datos interesantes. El presidente López Obrador mencionó, por ejemplo, las concesiones que tienen grupos vinculados a partidos políticos como Antorcha Campesina. La información de Fátima y Víctor Olvera. La organización Antorcha Campesina tiene más de 50 estaciones de gasolina y gas LP en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz. La organización fue creada hace 44 años por Aquiles Córdoba Morán y a través de sus grupos de choque convirtieron al Estado de México en su bastión político y económico. La mayor parte de los permisos para operar las estaciones de Pemex se otorgaron durante la pasada administración. Fueron registradas a nombre de hermanos, sobrinos, cuñados, compadres, ahijados políticos y dirigentes de la organización PRIista. Un ejemplo es la gasolinera a nombre del dirigente regional de Antorcha en el norte del país, Ricardo Esquivel Castañeda, ubicada en Santiago Iscuintla, Nayarit e inaugurada en 2015. Esta gasolinera se ha construido gracias al trabajo de nuestra dirección nacional y de nuestra comisión financiera. En el 2015 y 2016 obtuvieron tres concesiones para operar en la montaña alta de Guerrero. Están registradas a nombre de familiares del líder nacional Aquiles Córdoba Morán. Una está en el municipio de Huamuxtitlán, a nombre de su hermana, Danae Alcestes Lavinia Córdoba Morán. Y dos en Tlapa de Comón Ford, a nombre de su cuñado, Juan Manuel Celis Aguirre, así como de Lucila Leónida Acevedo Rojas. Acabo de estar en la montaña de Guerrero y en todo el camino, gasolinerías con pipas y con servicio. Allá hay una organización, Antorcha Campesina, que tiene gasolinerías, sus pipas. Pero no solo ellos, en general. Hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa. ¡Lomos antorchistas! En Chimalhuacán, Estado de México, su principal bastión político, también hay estaciones de servicio que operan Torcha Campesina. Se encuentran a nombre del dirigente regional centro, Everardo Lara Covarrubias. Una estación de servicio se ubica en la avenida Arca de Noé Número 3 en la colonia San Miguel y la otra sobre avenida Peñón. Todos los días abastecen a los vehículos oficiales del municipio que controlan desde el año 2000. A principios de este año, el priista Jesús Tolentino Román Bojorquez, miembro de Antorcha Campesina, inició su tercer periodo como alcalde. Otras organizaciones que han querido hacer lo mismo que Antorcha o bien se ungen al gobierno. A nosotros nadie nos va a avergonzar por una actividad como esta. Al contrario, tal vez hasta nos tardamos en haber empezado más a tiempo. Lo mismo ocurre en el municipio de Iztapaluca, gobernado por Marisela Serrano, esposa de Jesús Tolentino. Las dos gasolineras antorchistas están registradas a nombre de Servicios Cuatro Vientos Vázquez S.A.D.C.V. El propio líder nacional antorchista inauguró en 2010 la estación ubicada en la autopista México-Puebla. Desde entonces se ha defendido. Yo desafío a cualquiera del nivel que sea, gobernador o presidente de la república, a que me demuestre que a nosotros alguien nos ha dado dinero sucio. Los desafío a que lo prueben, porque a nosotros nunca nos ha dado nadie nada. Todo lo hemos hecho con el sudor y el trabajo de la antorchista. ¡Venidos! ¡Venidos!